¡Hola amigos! Hoy vamos a sacar un impresionante partido a estos palés industriales, que como sabéis, generalmente se utilizan para transportar cargas pesadas. Bueno, pues con ellos hoy vamos a realizar una mesa baja de salón. Esta pared la vamos a decorar con plantillas autoadhesivas con forma de árbol y la técnica del esténcil. Y para completar este salón también crearemos unos cuadros con simples ramas naturales. Ahora vamos con el sumario y empezamos enseguida. Hemos decorado las paredes con un esténcil en forma de árbol. Con unos simples palés hemos creado una mesa bajo el salón. Para terminar, hemos hecho unos cuadros con ramas. El resultado, una estancia agradable para descansar. Hemos realizado diferentes podas a cada uno de los arbustos, dejándolos saneados y rejuvenecidos. De esta manera, hemos dejado la terraza libre para una futura plantación. Os enseñaremos cómo lograr que la convivencia entre animales de distintas especies sea buena. Esta aurona y esta perra lo han conseguido a base de educación y paciencia. Hoy vamos a comenzar creando un dibujo en esta pared lisa, que como veis está pintada con dos tonos de gris. Se trata de un gris verdoso. Sobre todo se aprecia ese verdor en el gris más oscuro. Bien, vamos a dibujar en esta zona de aquí un árbol y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, con plantillas autoadesivas y la técnica del esténcil. Quizá alguno diga, ¿qué es eso de la técnica del esténcil? Bueno, pues es eso, dibujar mediante plantillas. Este va a ser el motivo que vamos a realizar, un motivo natural. Se trata de un árbol. Pero que sepáis que en el mercado hay muchísimos motivos. Por ejemplo, para las habitaciones infantiles podéis elegir entre muñecos, animales, para los salones hay flores maravillosas. En fin, cada uno, ya sabéis que ahí tiene que tomar como referencia su gusto. Bien, en estos estuches de Maxi Stensil podéis encontrar las plantillas. Vienen numeradas. Como el dibujo es bastante grande, vienen así, de esta manera. Son siete en total. Vamos a comenzar por esta primera. Y colocarlas es tan sencillo como colocar una pegatina. Así de fácil. Quitamos el plástico protector, suavemente, y vamos fijando la primera plantilla. Vamos allá. En este trapito, que también lo cogemos, tomamos como referencia el zócalo, la horizontalidad del zócalo, y así colocamos la plantilla recta. Así va bien. La dejamos caer suavemente y con un trapito presionamos un poquito. Eso es. Sobre todo teniendo en cuenta en presionar en estas zonas, porque luego no queremos que la pintura se filtre. En la zona donde tenemos cortes, presionamos un poquito más. Perfecto. Ya tenemos la primera. Os voy a enseñar otra forma de colocar las plantillas, para que vosotros elijáis la que más os guste. Con un poquito de pinta de carrocero, la colocamos en la parte superior de la plantilla. Así. Perfecto. Ahora soltamos un poquito la pestaña. Así. Y vamos a colocarla. Venid conmigo. Antes que nada, la presentamos. Que quede recta. Ahí está bien. Y ahora le damos la vuelta y vamos soltando la pestaña poquito a poco. Así. Mientras hacéis presión con el trapito. Una vez que hemos fijado las siete plantillas, ha sido muy sencillo. Simplemente siguiendo la numeración, ya tenemos el árbol completo. Ya podemos comenzar a pintar. Podemos utilizar o un rodillo pequeñito o un pincel. Las ramas las vamos a pintar con el pincel y con un color negro. Y las hojas del árbol, para que sea un árbol más fantasioso, con naranja y el rodillo. Bien. Vamos a comenzar. Poquito a poco. Una vez que ya hemos pintado todas las ramas, como veis, ahora estoy pintando las hojas. La técnica del stencil no es nada nueva. Ya en la antigua Roma se utilizaba. Y es que viene muy bien para duplicar o replicar los dibujos. Bueno, en realidad para repetirlos cuantas veces queramos. Este mismo árbol, por ejemplo, si quisiéramos, lo podríamos volver a pintar en otra parte del salón o en otra estancia de nuestra casa. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a retirar las plantillas. Yo sé que va a quedar bien, ¿eh? Porque pintar con plantillas es pintar sobre seguro, ¿eh? En realidad es como ser trapecista y tener siempre red, ¿eh? No te vas a hacer daño. Fijaros qué resultado más fantástico. Y lo hemos hecho de una manera muy sencilla. Además, que sepáis que estas plantillas las podéis limpiar con agua y un trapo húmedo y luego las volvéis a guardar en el estuche separándolas con estos papeles siliconados, ¿eh? Venga, que quiero ver todo el árbol. Ahora vamos a crear una mesa céntrica para el salón. Va a ser una mesa de estilo rústico y es que vamos a aprovechar las tablas de pino de este palé. Antes que nada lo que tenemos que hacer es soltar las tablas. Para eso, martillo en mano y damos unos golpes. Fuera la tabla y fuera también el estrés, ¿eh? Hacer este tipo de trabajos y un poquito de deporte es lo mejor del mundo para sentirse bien, os lo digo yo, ¿eh? Sacamos también los clavos. Una vez que tenemos las tablas sueltas, vamos a ir marcando piezas de 30 centímetros. Nos servirán para realizar las patas. Ahora vamos a ir cortando estas piezas con la sierra de calar. Voy a realizar la mesa empezando por las patas, ¿eh? Como las casas que se empiezan por el cimiento, bueno, pues lo mismo. Y para crearla voy a utilizar un adhesivo de montaje rápido. Fijaos qué sencillo es colocar el cartucho en la pistola. Y ahora vamos a empezar a crear la primera pata, ¿eh? Uy, que se cae, que está viva. Por este lado, perfecto. Aplicamos un cordón en el canto, así. Y vamos a crear una L. Ya veréis de qué manera más sencilla. Asentamos un poquito el adhesivo, ajustamos y retiramos. Está un lado. Perfecto. Vamos ahora con otra L. Repetimos el proceso. Adhesivo de montaje rápido. Y creamos otra L. De la misma manera, ¿eh? Asentando un poquito y asegurándonos de que está bien escuadrado. Perfecto. Ahora, de nuevo, volvemos a aplicar adhesivo en el canto de las dos L. Aquí y aquí. Ahora, simplemente unimos estas dos piezas. Ajustando bien, ¿eh? Así y presionando un poquito. La levantamos y nos aseguramos de que está bien escuadrada. Perfecto. Ya tenemos la primera pata. Vamos ahora al repetir el proceso con estas otras tres. Vaya cuatro patas pa' un banco, ¿eh? Os las presento. Y es que ahora vamos a crear la estructura mediante un faldón. Este va a ser el ancho. Y para fijar las patas, seguimos utilizando adhesivo de montaje. Cinco puntitos serán suficientes. Que sepáis, además, que los muebles, los muebles bajitos de líneas horizontales, van muy bien para salas pequeñas. Así. Ahora asentamos moviendo un poquito la pieza y ajustamos al ras. Ya tenemos los lados cortos, que son el ancho de la mesa. Y ahora vamos con los largos que montan sobre los cortos. Ahí, presionando y ajustando. Bueno, ya está bien de que la mesa esté patas arriba, ¿eh? Vamos a colocarla en su posición. Así. Ya veis que hemos construido una mesa con una estructura sólida y solo con adhesivo de montaje. El mismo que vamos a utilizar para ir colocando estas tablas, ¿eh? Toda la encimera. Vamos a ir aplicando ahora el adhesivo por todo el contorno. Y que sepáis que este tipo de mesas son un invento bastante reciente. Antiguamente no había. Había veladores con diferentes alturas que se utilizaban para tomar el café o el té, ¿eh? Pero fue con el invento de la televisión, bueno, cuando la televisión llegó a nuestros hogares, cuando se empezaron a crear mesitas bajas, ya cuando se hizo una producción masiva, ¿eh? Así. Vamos poco a poco por todo el contorno. Y luego iremos colocando las tablas una a una. Como veis, el largo de las tablas del palé lo hemos respetado. Y el ancho lo hemos calculado presentando nueve tablas. Ahora, para darle un buen acabado a esta mesa, simplemente vamos a lijar y barnizar. Así parecerá más limpia, ¿eh? Más clara. Con el fin de dar un acabado más actual a esta encimera, vamos a colocar este sobre de cristal. Antes hemos puesto unas lágrimas de silicona que van a servir para amortiguar el contacto de la madera con el cristal y para asentar mejor el cristal en esta superficie que no es regular. Bien, ahora, mientras yo preparo el material necesario para crear unos cuadros muy originales que servirán para completar este salón, tomando como referencia el árbol que antes hemos pintado, ahora vamos a crear unos cuadros decorativos. Y los voy a hacer de una manera muy sencilla. Y más de uno dirá, sí, esa mujer siempre dice, sencillo, sencillo. Ya vais a ver cómo sí. Yo, como decía Mayra Gómez Ken, nunca miento. Ahora, para ello voy a necesitar unas ramitas, unas ramitas naturales y unos pedacitos de papel. Papel de seda, papel de pinocho, cualquiera puede ir bien. Tengo también una cartulina, como veis, de color gris, igual que la pared. El passepartout, que podemos ya colocarlo para ir haciéndonos una idea. Y vamos a ir creando ahora una composición. Presentamos ramitas. En vez de centrado lo vamos a colocar a un lado. Así. Vamos a ir colocándolas. Y creando, vamos a decir, algo así como unos árboles, pero de interpretación libre. Para unos serán unos árboles, para otros unas ramitas, algo así. Esto, aquí no hay ninguna técnica, es simplemente cuestión de ir probando. Probando hasta que os guste la composición. Esto es libre, dejar un poquito que huele vuestra imaginación y pasarlo bien haciendo, que es lo más importante. Y ahora, con un pedacito de papel de seda, vamos a ir creando pequeñas bolitas. Aquí tengo también algunas ya, que las he ido haciendo antes. Y las voy a ir soltando así, dejándolas caer. De una manera, como os decía, libre. Las dejamos caer de una manera fortuita. Y fijaros, de qué manera más sencilla. Vamos a poner alguna otra naranja. Hemos creado una composición. Y es que un cuadro puede ser algo muy laborioso o algo muy sencillo. Aquí vuestras virtudes estéticas, el gusto de cada uno, influye mucho. Perfecto. Bien. Yo creo que ya está bien. Ahora simplemente nos queda fijarlo. Fijar nuestras ramitas y los pedacitos de papel. Y para eso vamos a utilizar un adhesivo instantáneo. Un adhesivo verdaderamente rápido. Así. Como tiene una pequeña boquilla, nos arreglamos bien. Se trata de un adhesivo que hace efecto en 10 segundos. Por eso es instantáneo. Vamos fijando estas ramitas naturales. Y también las bolitas de papel. Ya veis cómo con elementos naturales hemos creado una composición que destaca sobre todo por su sencillez. Se relaciona con este árbol que hemos pintado con la técnica del stencil. Plantillas autoadhesivas y este es el personal resultado. Presidiendo el salón una mesa rústica que hemos realizado a partir de un palé industrial. Para darle un toque más actual a la superficie hemos colocado un sobre de cristal. En definitiva, hoy hemos conseguido un salón actual en el que nos encantará descansar. Sobre todo una vez de terminar la tarea. Os espero el sábado que viene. Hasta entonces. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.